¿Qué es la presencia de las mujeres en los procesos independentistas de América Latina y Perú? Con estas miradas patriarcales o estas historias segmentadas y que lo que les relevan son los hechos más visibles, más aparatosos de la guerra, la batalla, la conquista, pero no los procesos sociales y políticos que fueron gestándose desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, en ese periodo de Tupac Amaru, que es como el gran inicio, ahí mujeres visibles, bueno, sí conocidas, Micaela Bastidas, Tomás Atito Condemaita, ¿no? ¿Qué otras y los roles que jugaron ahí? Antes de entrar en ese tema quisiera decir algo de lo que ustedes han comentado, porque creo que es la pieza clave acá, ¿no? Una historia con los cánones de Carlyle que se siga fundamentando en batallas, en protocolos, en hechos segmentados. No tenemos ahí espacio de las mujeres porque eso es el espacio público. Exacto. Pero a partir de la Escuela de los Anales en 1930, que se empieza a estudiar la historia de las mentalidades, de la cultura, de los sentimientos y de la familia, hay una historia de las mujeres. Hay una historia que también se compete a las mujeres. Esa es la manera que hay que analizar ese proceso. Hay que ver qué pasó con las mujeres en el levantamiento de Tupac Amaru. ¿Qué pasó con Micaela Bastidas? Todos hablamos, sabemos de Micaela Bastidas, pero ¿tenemos realmente una idea de quién fue? Ella no solamente fue... O sea, conocemos sus hechos, pero no sus perfiles personales. Claro, pero exactamente. Y uno de los perfiles más importantes de ella es que mientras Tupac Amaru con su ejército empiezan a recorrer toda la zona en la estrategia de rodear el Cusco para cortar el abastecimiento, entonces hace una vuelta hasta el Alto Perú, ¿quién se queda en el gobierno de Tungazuca? Ella. ¿Quién se queda reclutando gente, reclutando hombres, reclutando armas? Es ella. Provisiones. Provisiones. Es ella la que imparte las órdenes. Es ella la que firma los edictos. Bueno, no sabía escribir, mandaba los edictos. Entonces era una mujer muy política. Era una mujer de una enorme fuerza. Incluso le reclama a Tupac Amaru. Claro, hay una desavenencia. Hay una desavenencia. Sí, le llama la atención. Por dos estrategias, ¿no? Así es, sí. Salió ahí unas cartas que... Las cartas que son tan importantes, porque él pensaba que lo mejor era rodear el Cusco, que no le faltaba razón, porque ahí estaba el poder. Claro. Y ahí además estaba el cacique Kumakawa y el cacique Anta, renegados y traidores. Claro. Que habían constituido a su alrededor mestizos con poder, de la élite. Claro, claro. Micaela no. Micaela piensa que en el momento de insurrección hay que avanzar al Cusco, no darles lugar, armarse y caerles. Si ves en perspectiva, la estrategia correcta era la de Tupac Amaru, pero también la de ella. Porque era aprovechar el momento e impedir que se armen. Incluso cuando el 30 de diciembre se reúne la Junta Revolucionaria y avanza, ya es tarde, porque ya todos los ejércitos están. En realidad, estaban desde el primer momento que se insubordina, se produce el levantamiento, ¿no? Hay una carta donde ella, el 6 de diciembre, le dice a él que no ha seguido los consejos, que se pasea, que deja que el tiempo pase. Él nunca más le volvió a escribir. Él no le volvió a contestar más. Ella insiste al día siguiente, muy deprimida. Es que seguramente ella sentía lo que estaba ocurriendo adentro. Claro. Pero él estaba viendo la parte de la insurrección alrededor. Sí, claro. Del conjunto. Entonces, él, el 7, insiste. Además, las comunicaciones están lentas de la época. Es imposible, eran días. Días. Son partes de guerra las cartas. No son cartas de esposo. No, no, no. Claro. Son partes de guerra. De un combatiente a otro combatiente. Claro. Cuando Tupac Amaru regresa para poner orden, ellos tienen una entrevista privada y marchan al Cusco juntos. Ella sigue escribiéndole y no hay una ruptura como pareja. Ella sigue hasta el final. Tu esposa, tu amantísima esposa, tu esposa para siempre, 35, cuando la ejecutaron. Por Dios, qué pena. Y una ansia de libertad inconclusa. Así se titula el capítulo de mi libro. Qué bonito. Estoy haciendo la quinta edición de Mujeres Peruanas. Y otras mujeres ahí. Estaban los siguientes. Tomasa Tito Condemaita, Cecilia Tupac Amaru, Ventura Monjarrás, Susana Aguila. ¿Y todas vinculadas a la estrategia militar o estaban en otras actividades? En diferentes actividades. La que sí estaba en la estrategia militar es la cacica Condemaita. Porque además la cacica Condemaita tenía tierras y tenía ganados y era poderosa. Y aportaba. Claro, aportaba. Aportaba. O sea, no era solamente... Y es por eso que dos años después de que se produce el ajusticiamiento, la sentencia de muerte de Tupac Amaru y Micaela Bastía y de su hijo y de todo esto, de toda la gente que la acompañó, se produce la caravana de la muerte. Claro. Ese es un dato porque la orden de España era... Esa es la que hemos visto. Que está en el museo, en el panteón de los próceres, ¿no? En el parque universitario. Que hay esta placa que salieron ochenta y tantas mujeres. No llegó ninguna. No llegó ninguna. O sea, primero murieron la mayor parte... Primero te digo por qué se produce esta caravana. Sí. Porque hay una orden de España que es bien concreta, que no quede ninguna semilla de esta sangre nefasta. Entonces lo que se busca en esos dos años es a todo el que tuvo que tener con el apellido Tupac Amaru o Bastidas. Claro. Y esas son el regimiento. En su mayoría de mujeres que marchan a pie del Cusco al Callao. Al Callao. En el Callao llega la tercera parte y son apresadas. Sí. En la prisión mueren y solamente dos embarcan en el Pedro Alcántara y no llega ninguna. No llega. No llega. Ay, vaya. Esas mujeres no han recibido el homenaje. No. Esas mujeres no tienen reconocimiento en nuestro país, no están internalizadas. Sus nombres están en la placa. Están en la placa. Y ahí esas mujeres hay que relevarlas. Hay que traer la relación. Hay que traer la relación. La relación. Porque efectivamente ahí hay... ¿Y cuántas como ellas habrán algo? ¿Cuántas que no están registrados los nombres? Porque ellas sí están finalmente, ¿no? Porque están registrados esos nombres. Esa es otra historia importante. Están registrados esos nombres porque tenían relación con los líderes. Con los líderes. Con los líderes. Con los líderes. Claro. O son afasa, o son cataris, o son tupacamanos. Bastidas. O Bastidas. Pero las mujeres que participaron, que no estaban relacionadas con los líderes, ¿cuántas murieron? ¿Qué pasó con esas mujeres? Así es. O sea, si no conocemos la historia de las relacionadas con los líderes, imagínate de las otras. Y si no conocemos las otras funciones que se desempeñaban y que eran necesarias para el éxito de un movimiento de esta naturaleza. O sea, el habituallamiento. O sea, las mujeres que tenían mejor poder, digamos, las ricas también tenían las comprometidas. Las mujeres que tenían, ¿no? Las mujeres que tenían, entregaban sus joyas, sus pertenencias, ¿no? Y no sería tampoco… ¿Cómo era la estructura de clases, digamos? O sea, esto era un movimiento de los criollos y de los mestizos. Es un movimiento indígena. Es un movimiento indígena de mestizos ahí en el Cusco. Más indígenas que mestizos, ¿no? Y de criollos, digamos, para hacer una equivalencia. Los criollos participan más como los sacerdotes. Porque hay un grupo de sacerdotes que apoya a Tupac Amaro, ¿no? Ya. Hay otras personas que también son… Por ejemplo, Cecilia Tupac Amaro se casó con un capitán español que pasó a defender la insurrección, ¿no? Y en otras localidades, por ejemplo, hay una señora que es muy poco conocida que se llama Ventura Kalamaki, ayacuchana. Es una aventura de Guamangano. Que estuvo en un movimiento, sí, con el brigadier Pumacagua en la ciudad del Cusco también. Y fue una ayacuchana que estuvo también metida, porque este proceso no solamente fue Cusco, sino fueron otras localidades que también van levantándose. Y en cada una de ellas habrán habido mujeres que han promovido a los maridos, que habrán empujado a los hijos, se habrán sumado a este movimiento. Eran temas familiares también, que eran asumidos como familia. Es que era de grupo, era de estamentos. Incluso en varias, revisando los archivos, en varias confesiones dicen, pedí autorización a mi padre, pedí autorización a mi familia para estar en esto. Es un tema familiar, comunal. No es la participación como la entendemos ahora. Es un tema... Claro, porque estos procesos en ese momento lo que agarras son estamentos, ¿no es cierto? Entonces, si tú te quedabas fuera, también corrías el riesgo de que si ganaba uno o el otro, ahí tenías que hacer tu cálculo. O como traidora, claro. O beneficiada del proceso. Entonces, pero fíjate tú qué difícil para la gente cuando se encuentra metida en procesos de esta naturaleza, donde no tienes la perspectiva que ahora podemos nosotros darle por el tiempo, ¿no? Por el tiempo, claro. Exacto. Pero bueno, a este... Y han habido mujeres, pues, que han estado acompañando soldados, es decir... Diferentes funciones, ¿no? Diferentes funciones. A lo largo de todo el proceso que luego... Diferentes funciones. Como tú dices, las joyas las ponían ahí... Ahí, por ejemplo... Tema de comunicaciones. Comunicaciones. En las casas. Así es. Entonces, todo ese periodo de la... De cuando llega San Martín, todo ese periodo ya... Final, final. Sí, ahí hay también una cosa muy interesante respecto de eso. Tendremos que seguir en otras ediciones, Ana María. Uy, sí, este tema es muy fascinante. Es muy corto, más bien. Es interesantísimo. Sara Beatriz, que nos comente cortito del evento que están organizando. Estamos organizando el primer Congreso Internacional de las Mujeres en los Procesos de Independencia de América Latina. Estamos empezando el 21 en la Universidad de San Martín de Porres, 22 y 23 de agosto. Vamos a sacar una declaración final. ¿Y vienen delegaciones? Vienen de 15 países. Ah, qué bonito. De América Latina. También vienen de Francia, de España, de Australia, de Estados Unidos. Hemos revisado y hemos trabajado mucho las ponencias para que tenga calidad. Y se presentan 14 libros. ¡Qué maravilla! ¡Madre! ¿Cuánto va a durar? ¿Tres días nomás? Es día. ¡Uy! Pero no van a poder presentar 14 libros en tres días. Y todavía va a haber coctel en la inauguración. ¡Ay, no cuéntame! Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con esto. A ver si de repente, según como sea el espíritu patrio, también hay que ver si de repente está caído, de repente está alto. No, hay que seguir. Seguimos conversando sobre estos temas para enaltecer a las mujeres que han tenido roles tan importantes en todo este proceso. Gracias, gracias. Y bonitas fiestas patrias. Ah, sí. Adiós. Esperemos, ¿no? A verdad, no está después. Esperemos. Esperemos. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.